El arquero alemán Oliver Kahn, bautizado como el hombre de hielo, capaz de inmovilizar al delantero con su imponente mirada fría y sus reflejos de gato. Inició su carrera futbolística en el año de 1987. Fue uno de los más grandes en toda la historia, marcando nueve goles en total como portero en el equipo de su ciudad natal, el Karlsruher, siendo el portero suplente después de Alexander Famiula. Su debut se produjo en 1990 cuando el entrenador decidió colocarlo en el equipo titular. En los siguientes años se convirtió en un portero de calidad, contribuyendo a poner a su equipo como uno de los mejores de la Bundesliga. En 1994 fichó por el Bayern München por una cifra de 5 millones de euros, disputando 23 encuentros. En la temporada 95-96 sufrió una lesión en el ligamento cruzado. En 1999 alcanzó la final de la Liga de Campeones de Europa, donde serían derrotados por el Manchester United con el marcador de 2-1, aunque fue nombrado como el futbolista más valioso del encuentro. A partir de la temporada 2000-2001, Oliver Kahn fue la figura indiscutida para conseguir la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental y la Bundesliga de ese mismo año, y le fue otorgado el premio del arquero del año y mejor portero de Europa, además de la Bundesliga que le otorgó el futbolista alemán del año. El 17 de mayo de 2008 disputó su último partido en la Bundesliga con la camiseta de Bayern München contra el ERTA Berlín, con un resultado final de 4-1 a favor de su conjunto. Kahn fue sustituido en el minuto 89 por Michael Reising, su sucesón en la meta, bajo una fuerte ovación del público de la Allianz Arena. Este partido fue el número 557 de Kahn en la Bundesliga, estableciendo el récord de tercer jugador con más partidos disputados en la historia de la competición alemana. Fue internacional con la selección de fútbol de Alemania en 96 ocasiones. Su debut se produjo el 23 de junio del 95 en un encuentro contra Suiza. Participó en la Copa Mundial de Fútbol de Corea y Japón 2002, siendo subcampeón, perdiendo la final con Brasil. Hoy tiene 48 años y comenta partidos de fútbol en cadenas de televisión europeas. ¡Un placergage! ¡Un placermbre de los años hasta hoy!